Déjenme en paz, déjenme, si estoy pasando algo bien o mal, déjenme ser, o sea. A finales del mes de enero de este año, William Levy nos dejó sin palabras al anunciar que se estaba separando de la madre de sus hijos, la también actriz Elizabeth Gutiérrez. A partir de ese momento, Elizabeth ha preferido guardar silencio acerca de su ruptura con el galanazo de telenovelas. Sin embargo, hoy, a través de redes sociales, publicó un mensaje bastante contundente, publicado con una fotografía en la que aparece toda su familia. Han pasado varias semanas desde que William Levy publicó en su cuenta de Instagram que su relación con Elizabeth había llegado a su fin. Sin embargo, Elizabeth ha vuelto a demostrar que ella es una junto con el actor. Ahora lo ha salido a apoyar, con todo, al mismo tiempo que da su particular versión acerca de la historia de amor que tiene con el padre de sus hijos. Al inicio de este mensaje, Elizabeth escribió Últimamente, y por obvias razones, hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando, para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. En este mismo mensaje, Elizabeth agrega que no es nada fácil estar tan expuestos, porque como lo podemos recordar, ambos son súper famosos. Ellos, desde que dieron a conocer su relación, han estado escuchando versiones y opiniones por parte de prácticamente todo el mundo. Personas ajenas, fanáticos, medios de comunicación. Y el público en general, Elizabeth, en esta publicación de Instagram, quiso terminarla diciendo A los pocos minutos de haber publicado este mensaje, Elizabeth Gutiérrez recibió miles y miles de comentarios, recibiendo el apoyo y consejo de muchos famosos, incluyendo el de Lily Estefan, mejor conocida como La Flaca, quien por cierto es una persona muy cercana a William Levy. Recordemos que fue el pasado 27 de enero que William Levy dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, que su relación con Elizabeth había llegado a su fin. Sin embargo, fue bastante extraño porque a los pocos minutos, William Levy eliminó por completo esta historia. Pero obviamente todo el mundo ya le había hecho captura de pantalla. Y ese mensaje ya circulaba por todo internet. Después de eso, el guapísimo actor no volvió a mencionar nada de su relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.